Música ¿Dónde está la cámara? Que no la veo Oh, bienvenido a YouTube hoy, hoy, hoy A un nuevo feed de ración El que no se ha suscrito, le invito a que se suscriba Que se toma un segundo, lo va a temperar Se suscribieron, denle a la campanita para que YouTube nos notifique Cuando ese servidor saca un nuevo video Y el que no me tome video anterior Lo voy a dejar ahí El que no me sigue en mis redes sociales y mi Instagram Lo voy a dejar ahí El que gusta e interesante, limpio, no tiene aquí Antes para que puedan ver la diferencia Y aquí te les pues El link debajo de la descripción Con otra información Desde lo prometido, vámonos con un saludo Primer saludo y un saludo me empezaba para Chantal Stacey Espina Gracias por el apoyo, se te agradece Y gracias por asesorarme Y así aprendo de ustedes como ustedes aprendan de mí Otro saludo me empezaba para Víctor Alfonso Apolina Yuve Yupe, gracias por el apoyo Jankely Monego Pérez Ángel Truco Rodríguez Que guste y quiero un saludo Para el próximo video Solo comenta la caja de comentarios Que se suscribieron Y le voy a un saludo Para el próximo video Bueno mi gente Algo bomba dinámica mi gente Leyenda que viene desde hace mucho Mi gente Coscuyuela mi gente Contego Calderón Así como lo escuchan Vamos a ver que nos traen los muchachos Director Ibral Y Coscuyuela Ok mi gente Wow mira la entrada Así se ve tenebrosa Se ve como la película Death Race Carrera de muerte de carro Que ha visto esa película Comenta y abajo Algo muy cosa que se ve En los barrios En los coros En Puerto Rico En la República Dominicana Y ya ustedes saben Como son gente internacional Como Tego Calderón Con Coscuyuela Ozuna Bad Bunny Tengo que pausar el video Cada 10 segundos 8 segundos Espero que me entiendan Si no me da un copyright Vamos a esto Ustedes saben Cuando se escuchan Esa música De que tú De fondo Es porque viene Algo Tenebroso Va a salir algo picante Van a botar bomba Ayayayayayay Encluchó Ya ustedes saben Que lo que va a soltar Bomba Dinamita Mi gente Muy bien de entrada Mi gente Estilo callejero Yo ando con el combo El combo Un paro En el canal Y viento En mis carros Yo sé siempre Donde están Haberías clavos En los guías Corren por la mía Haberías que acoge Por la mía Bien de cadena Y de prendí Como yo la cojo En mía Hey Coscuyuela Representando PR Puerto Rico Que me da un apoyo Impresionante Muchísimas gracias Muy duro Mi gente Coscuyuela Tiene más de 25 años Mi gente Muy duro Con perla Como los leones Enfrente Que hacerle Y a yo Nací con ti Que sumale Eso Todo lo que me busco Más eso Las casas Y las máquinas Que conduzco La tarjeta Me dicen La navaja Ahí está fronteando También Como pueden ver Le dicen La navaja Y al final del día Él tiene tiempo No una persona Que ya No está cantando así Pero Cuando la aplica La aplica Mi gente No burro Que te interesa En buscar la música Está en el canal De Coscuyuela Como pueden ver Mi gente Tiene 4 millones De producciones Para 5 En 2 días Mi gente Ya ustedes saben Que esto es un palo No burro Bárbaro Fatality Todo lo que tú Empoteques Básicamente Tú lo Lo pongas Para Para fiar Yo básicamente Que él lo gane En un cheque Fronteando Se creen Que le está tirando Puyos Se lo está dejando Caer a alguien Mi gente Comenten abajo Que ustedes opinan Cuál es su parte Favorita Y cuál fue la parte Que ustedes creen Que él se desenvolvió Mejor Sardos Sardinas El dinero Que no termina Por encima Se cocina Y tengo Que os cuento A las esquinas Monkish Y Monkidu Tu gata Está en el menú Queremos Estarse en el yate Y hace alto El sidu Quieres Wow Bien Bien de escena Bien de esencia Como pueden ver No es Un video de color Foco Un poco Callejero Al cosa Que me la hace Vive La cosa Que uno pasa No entiendo La vainita Tenebrosa Si La oscuridad Vaina Coro Tu sabes Foguile Motora Y chambea Cuando me suena La de papón Y chambea Ala La gana 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 Y el colo Que entran Para la disco Los carbon Fibra Tu siempre Estás pelado Dicen Que no han Llega La gana La gana Vean 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 Ay 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 Teigo Calderón Leyenda De los tiempos De Dele Wasa 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 Dele Wasa gasolina esos tiempos eso era señores yo lo digo la música de ahora es buena pero como esa y ahora es la verdad no se atreve mi gente señores que tenerlo bien puesto no es cualquier gente que está tirando ya tengo calderón hay que pensarlo dos veces quien le va a tirar a esos monstruos a gusto muy duro ninguno mete mano cabrón que no tienen los agallas es que el flow de antes ha cambiado señores ahora antes yo puedo decir que la música está más limpia mi gente ahora mientras más vulgar o más mala palabra tenga triste decirlo pero la realidad se pega mi gente son cosas que imagínate que le puedo decir de donde también otra vida reacción con su banderita para un saludo para el próximo vídeo estoy por aquí por ustedes estoy más agradecido estamos de rumba los tres mil seguidores gracias a ustedes y vamos a esto mi gente suelta la su juan después que yo saco a la capa y por negros ron ron tambores en rifle yo mando de miles mil una casa en pr dos mansiones para ver y tengo a una casa en pr y dos mansiones benverly hills mi gente en una casa en benverly hills voy a pagar tu ocho diez mil dólares de renta si no me equivoco corrí a mí ahí para asesorarme eso en california preferidos corrierme si estoy más bien pero como lleva tiene su moña su cuarto bien de cuello el hombre la tiene o satélite en frente que aceptó los élites el f el tuyo me lo mamá me meto para el canto del y que su última hora me de chiqui chambón y todo el mundo sabe que es de un combo cabrón pero si te tiene el combo que dice que él tiene la cosa bien puesta que tiene su cuarto que la tiene hecha puesta no bulto mi gente ay mi madre se ha saltado el león se soltó coscuyuela mi gente muy duro y yo por la calle y se rompe vacío encima un carbón y seis y cojones que me traiga con la mente en la chola para que real yo sé una cosa que no sabe que no sabía que está sentado de coscuyuela es el el que lo tiene firmado que es de prenda tiene falde de melones feo mi gente muy duro que usted opinan vamos a adelantar un caro lo que yo chan me anchan lo que está contigo con mi flor agua y ahora los tuyos chan al increíble nada más el coro te digo que no cantó ya tiene 2 minutos 26 y la música es 3 minutos 12 sean vean ya me sacamos la calle a pasear cabrón lo tuyo chan me ancha aunque no creo que va a cantar va a ser el corte pero con esa que no hay rechame mayor y tú y con respeto y todo para tu cara o cabrón también guau mi gente guau tenía las ganas de escuchar a tengo pensaba que iba a cantar básicamente hizo más el coro tiro que par de letras pero es que uno ve tego y uno dice guau volvió tego pero no mi gente verdad que era que cantara más pero muy duro eso no quita el el valor del vídeo el proyecto la música las barras cocuyela siempre aplicándola muy duro ya ustedes saben gente gracias por el apoyo y básicamente está aquí es el vídeo de hoy y el que no se suscrito le invito a que se suscriba que se toma un segundo lo va a temperar no se suscribieron de la campanita para que youtube no te pique cuando este servidor saca otro nuevo vídeo ya te sabes de itunes paño web wow i